Colombianos, primero que todo un saludo muy cordial a todos. Estos eventos democráticos son importantes para la vida del país, porque en la medida en que es posible que ellos tengan amplia difusión, eso les permite a los colombianos contrastar posiciones, contrastar informaciones, contrastar opiniones y llenarse de razones para el efecto de que finalmente adopten la posición que deseen adoptar frente a los hechos de interés nacional. Y este debate lo va a permitir, sin duda de ninguna naturaleza. Es clara la visión que tienen los honorables representantes que convocaron este debate de denuncia de censura. Yo obraré con el propósito de explicarle a los colombianos cuál es la posición del gobierno nacional en esta materia, cuáles han sido las políticas, cómo van los avances, qué logros hay, qué problemas hemos tenido, dónde están los obstáculos, cuáles son los correctivos que se han hecho en muchos aspectos. Cuáles son los correctivos que se han hecho en muchos aspectos y naturalmente trataré de dar una visión hacia el futuro con respecto a este asunto. Y tengo que reconocer y confesar que me siento muy contento de que esta moción tenga lugar porque veo aquí el desarrollo de la Constitución como muchos de ustedes recordaron que contribuí a elaborar y en cuya sesión de promulgación estuve vigente, estuve presente, lo cual se convierte en una de mis más grandes hombros. Quiero decirles entonces que voy a referirme a lo que aquí se ha dicho con el mayor respeto y voy a referirme a lo que aquí se ha dicho con todo detalle. Espero además, como alguna vez dijo Jefferson, que las diferencias de opinión no terminen siendo diferencias de principios porque guardo la esperanza de que aún en medio de las evidentes diferencias que existen en cuanto respecta a las opiniones que ustedes tienen y yo profeso, lo que predomine al final sea el propósito de fortalecer la institucionalidad colombiana ya que eso es lo que yo creería todos buscamos para efecto de construir condiciones que nos permitan vivir y trabajar tranquilos. Pero no puedo, como marco general, dejar de iniciar mi intervención haciendo una claridad y una afirmación que no puedo dejar de estupender. Eso tiene que ver con el carácter irrevocablemente democrático de la administración del presidente Iván López. Aquí se ha hablado de deriva totalitaria, aquí se ha hablado de dictadura, aquí se ha hablado de dictablanda, aquí se ha hablado de toma de posiciones que atentan contra lo que es la estructura democrática de la nación. Tengo que decirles con inmensa consideración que eso no corresponde a la verdad. El gobierno que preside Iván Duque es fruto de la voluntad democrática de los colombianos y no llegó de cualquier manera. Iván Duque es el presidente elegido en época reciente en nuestro país que tuvo que participar y ganar el mayor número de ejercicios democráticos para ser candidato de su partido, mi partido. Vivimos un proceso de participación popular de cerca de dos años. un proceso que nos llevó a construir participativamente el programa que hoy se está poniendo en ejecución después de escuchar miles y miles de colombianos interesados en los distintos sectores de la vida nacional. Y el mecanismo que acordamos para escoger el portavoz de Centro Democrático, proceso en el cual participamos cinco compañeros del partido, fue el de encuestas. Y el doctor Iván Duque ganó el proceso de encuestas, proceso en el cual yo tuve el honor de ser segundo de él, razón por la cual salí inmediatamente a contribuir en la formación de ese programa que repito hoy, es el plan de gobierno. Y después qué pasó que el doctor Iván Duque participó en una consulsa popular con la doctora Marca Lucía Ramírez, hoy vicepresidente de la República, y con el doctor Alejandro Ordóñez. Y ganó ese segundo proceso democrático. ¿Y después qué sucedió? Participó en la primera vuelta frente a muy destacados voceros y protagonistas de la vida nacional y ganó la primera vuelta. ¿Y después qué sucedió? Que participó en la segunda vuelta y ganó la segunda vuelta. Eso es lo que quiere decir es que el gobierno que hoy preside es el fruto de la voluntad popular expresada de distintas maneras, en distintas formas, en distintas épocas, y mediante diversos mecanismos, unos acordados políticamente, otros consecuencias de lo que es la legislación colombiana en materia electoral. Y eso es lo que significa también es que el programa que hoy ha puesto en marcha es fruto de la participación popular. Un programa que se puede elaborando, madurando, complementando, enriqueciendo, corrigiendo como hay que hacer las cosas en materia social escuchando la voz de miles de colombianos. ¿Y cuál es el producto de ese ejercicio? Porque aquí parece olvidarse eso. El producto de ese ejercicio es que el soberano, en virtud de la soberanía popular, que es uno de los grandes avances de la Constitución de 1991, no solamente lo eligió, sino que le dio un mandato. Y no es menor lo que estamos diciendo, porque muchas veces se habla como si las cosas que está haciendo el gobierno del presidente Duque fueran cosas que se sacó de un cubilete y el pueblo colombiano no hubiera tenido nada que ver. Con eso recordemos, queridas y queridos representantes, que uno de los grandes cambios que introdujo la Constitución de 1991 fue el de la soberanía popular. Ya que antes, en el texto constitucional vigente con anterioridad, la soberanía radicaba en la nación. Y eso es lo que significa es que los pronunciamientos populares tienen que ser recibidos y revestidos, siempre están de aquella fórmula que también está consagrada en la Constitución, según la cual la soberanía popular es la fuente de la competencia y de la capacidad de todos los poderes. aquí lo que hay entonces es una formación democrática, una construcción democrática, un resultado democrático y por supuesto la ejecución de un programa que se construyó en igual forma democráticamente. y esto corresponde a lo que es la esencia de nuestra nación. Nuestra democracia ha sobrevivido a los más difíciles momentos. Nuestra democracia ha soportado todas las tormentas. Nuestra democracia ha tenido la capacidad de adaptación, la imaginación y la creatividad suficiente para encontrarle caminos institucionales a los más difíciles momentos. Nuestra democracia ha tenido siempre el vigor que nace de la capacidad de un saldo y experimentación. Nuestra democracia nunca se ha negado a acordar fórmulas incluso inexistentes en textos constitucionales en su momento pero que resultaban necesarias para darle una nueva vida a la nación en cuanto respecta a la solución de problemas cuya solución expusenme que lo reiteren demandaba legítimamente el pueblo colombiano. Por eso en Colombia se hizo el Frente Nacional denostado después por otras razones pero se hizo como un acto gigante grande de los dirigentes de entonces para superar la época de la violencia partidista que inundó con sangre las calles y los campos de Colombia y posteriormente permitió que las fuerzas políticas de la nación fueran en distintos momentos encontrando caminos fueran buscando soluciones y cuando se acumularon los problemas cuando era claro que el pueblo colombiano reclamaba descentralización reclamaba democracia participativa reclamaba más cartas de derechos reclamaba mecanismos para hacer esos derechos eficaces la democracia colombiana todos los protagonistas de este bello sistema que se fundamenta en la libertad tuvieron la visión de acordar un procedimiento que en ese momento no existía pero que resultaba necesario de irle dando forma constitucional jurídica para rodearlo la legitimidad y de allí nació la constitución de 1991 el procedimiento democrático a mi juicio sin duda ninguna más bella y más profunda de nuestra nación en muchos años la representación fue heterogénea la participación fue amplia llegaron voceros de las más distintas visiones hasta llegar al texto que hoy tenemos que ha sido sometido indudablemente a múltiples reformas pero que en su versión original fue lo que reflejó el anhelo colectivo de los colombianos en aquellos años en virtud de que algunos de los puntos centrales de la carta del 91 no habían formado parte de nuestro ordenamiento jurídico en virtud de decisiones formadas en aquella época por la Corte Suprema de Justicia ¿y qué es lo que nos rige hoy? ¿qué es lo que rige la acción del gobierno colombiano? ¿qué es lo que rige toda la actividad del Ejecutivo Nacional? pues la Constitución del 91 y las leyes que las reglamentan los regímenes totalitarios son otros los regímenes totalitarios son aquellos que compulcan las libertades los regímenes totalitarios son aquellos que utilizan los mecanismos democráticos para llegar al poder y después imponer la dictadura y el totalitarismo los regímenes autoritarios son aquellos que cierran la prensa los regímenes autoritarios son aquellos que acaban con la iniciativa privada los regímenes autoritarios son aquellos que expropian los regímenes autoritarios son aquellos que se quedan con el fruto del trabajo de muchos los regímenes autoritarios son aquellos que desconocen completamente lo que es el régimen de libertades eso no tiene nada que ver con lo que es el gobierno colombiano no tiene nada que ver con lo que es el respeto a la división de poderes y no tiene nada que ver con las decisiones que se han tomado en la actual administración a las cuales me referiré con detenimiento se convocó esta este debate de moción de censura y aquí se ha repetido muchas veces señalando que el ministro de defensa desacató eso es lo que han dicho varios de ustedes una orden de la sala civil de la corte suprema de justicia yo quiero leerles lo que fue no la orden sino las órdenes de la sala civil de la corte suprema de justicia y la manera como dichas órdenes están cumpliendo tercer punto porque el segundo el segundo tiene que ver con un señalamiento general respecto de que no deben incluirse todas las impregnistas similares vamos a leer las órdenes desde la sala civil de la corte a ver cuáles se han cumplido y cuáles no tercera orden publicar la sentencia en la página web del ministerio de defensa leo la orden en su integridad ordenar a los demandados que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente decisión insertar y facilitar la descarga del contenido completo y legible de este pronunciamiento en la parte principal de sus respectivas pájanas web y redes sociales en un lugar visible y fácilmente identificable hasta tanto el Congreso emita una ley estatutaria que regule los alcances y limitaciones del derecho a la pobreza es decir que en la tercera orden con lo cual estoy señalando que no es solamente una porque aquí solamente se refiere una en su tercera orden la sala civil de la corte no solamente dice que hay que publicarlo en la página web sino que de una vez se está mandando un mensaje al legislativo colombiano diciendo que se emita una ley estatutaria que reguna los alcances y limitaciones del derecho a la pobreza estatal ¿cómo se cumplió? esa tercera orden se cumplió mediante la descarga del contenido completo y legible de la citada de decisión judicial y su salvamento de voto porque se publicó completa esa decisión en la página web del ministerio a partir del día 24 de septiembre de 2020 a las 12 y 46 del mediodía igualmente se procedió de la misma forma en redes sociales del ministerio en la fecha y hora como a continuación se indica en Twitter a tal hora en Facebook a tal hora y por supuesto que esto tuvo amplia difusión a través de los medios de comunicación pero se cumplió en cuanto dice relación con el ministerio de defensa con el núcleo de la orden que recibió el ministerio de defensa y cómo ha cumplido la policía nacional la policía nacional cumplió insertando y facilitando la descarga del forgerido del contexto ilegible de la citada de decisión judicial y su salvamento de voto en la página web de la policía nacional en un lugar visible como lo ordenó la zona civil de la corte en Twitter tal día tal hora en Facebook tal día tal hora así se cumplió la tercera orden de la providencia de la sala civil de la corte suprema de justicia como el cuarto punto es el que más interesa su citado lo trataré al final y continuaré en este momento leyendo cómo se están cumpliendo los otros puntos de la orden emitida por la corte suprema de justicia el quinto punto va dirigido a la presidencia de la república ordena el gobierno nacional que dentro de los 30 días siguientes en la matificación de este fallo proceda a varios aspectos primero destruir un acto administrativo en el cual ordena a todos los miembros de la rama en el nivel nacional mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas convocar y conformar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices relacionadas con el uso de la fuerza de no llegar a un consenso al respecto y el gobierno estará en la obligación de expedir un acto administrativo dentro de los 60 días siguientes esto va en vía de cumplimiento y se encuentra lo que se está haciendo dentro del término que para ese efecto fue señalado por la sala civil de la Corte Suprema de Justicia el sexto punto tiene que ver con la Policía Nacional General de Cultura y el sexto punto ordena a la Policía pero no solamente a la Policía sino también a la Fiscalía y a la Procuraduría que dentro de los 30 días siguientes de la notificación expida a un protocolo que permita a los ciudadanos y a las organizaciones defensores de derechos humanos realizar verificaciones en caso de capturas y traslado de personas en lo que tiene que ver con la Policía se está avanzando y el término para cumplir es el 22 de octubre naturalmente no hago referencia a cómo está avanzando el cumplimiento que la Fiscalía hacía en la Procuraduría es importante en este punto hacer un breve paréntesis para señalar que las órdenes se miden a través de la Policía al Poder Judicial al Poder Legislativo que han se organizado el punto siguiente siete y ocho órdenes para la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público ahí hay unas órdenes para los dos no entro a analizar cómo va avanzando este asunto por obvias razones pero lo hago simplemente para que le quede claro a los colombianos que la orden que dio la Sala Civil de la Corte no se lo metió son varios el punto nueve que ordena orden por el cual se suspende el uso de las escopetas calibre 2 dice esa orden ordenar a los escuadrones móviles antidisturbios de la Policía Nacional y a cualquier institución que efectúe actividades de policía que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de este fallo suspende el uso de las escopetas calibre 12 hasta tanto el acúo constitucional previa a la edificación exhaustiva constate la existencia de garantías para la reutilización responsable y mesurada de dicho instrumento esa es la orden frente a esta orden expide el señor director de la Policía Nacional el siguiente documento asunto cumplimiento fallo acción de tutela fecha septiembre 24 de 2020 en atención a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia sala de casación civil ponente magistrado Luis Armando Torosa Villabona en el fallo de acción de tutela tal dice el general de tutela se indica al señor mayor general general Jorge Luis Vargas Malencia quien está presente hoy aquí acompañándonos general que teniendo en cuenta que desde el mes de enero del presente año la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Policía Nacional la suspensión del uso de la escopeta calibre 12 y por tal razón se enviaron dichas armas a los armerillos para su respectivo mantenimiento estas deberán permanecer almacenadas hasta mejor cómo se cumple este punto entonces se cumple mediante una certificación del señor director de la policía señalando que ya que antes en este caso la Procuraduría había emitido una orden similar ello había dado lugar a que se enviaran a la remería para su respectivo mantenimiento y allí permanecerán almacenadas hasta una orden es decir esto ya se ha cumplido mediante el cumplimiento de una providencia de la Procuraduría General de Nación y en relación con lo que tiene que ver con las fuerzas militares acerca de la prohibición de la estopeta calibre 12 a partir del presente año hay un documento en el cual consta como cumplimiento de esa orden de la sala civil de la Corte Suprema de Justicia que ordena que a partir de la fecha la estopeta calibre 12 cartuchos elastómetro cartuchos vintan debe quedar almacenados en los respectivos depósitos hasta nueva orden y pide acusión de recibo y estricto de dinero así cumplieron entonces la orden número 9 la Policía Nacional y el Ejército Nacional y aquí se dice que no se ha cumplido el punto décimo es una orden para el Defensor del Pueblo entenderán ustedes que no me es dable referirme a la manera como avanza la Defensoría en esta materia el punto 11 lo refiere la Corte no a una orden sino a la indicación de que cuando la Corte considere necesario asumirá la competencia para exigir el agradecimiento de lo que ordenamos pero esa es una decisión de la Corte que no tiene nada que ver con una orden específica las órdenes 12 y 13 se le dan a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación por supuesto que no vamos a referirnos a este punto por obvias razones con esto lo que quiero decirles y ahora voy al punto cuarto es que primero no es una providencia que tenga una sola orden segundo no es una providencia que se dirija solamente al gobierno nacional tercero no es una providencia que tenga que ver solamente con acciones que deba adelantar el Ejecutivo sino u otros poderes u organismos de control vinculados a los distintos poderes esa es la naturaleza de la decisión ahora bien cuál es el punto cuarto que fue la materia de este debate porque hay muchas más órdenes que las otras no se debatieron no se informaron no se trataron no se miraron con detenimiento razón por la cual en beneficio del conocimiento de los colombianos estoy dando la lectura a las órdenes y a la manera como en cuanto respecta al gobierno nacional se han venido cumpliendo el cuarto dice ordenar al ministro de la mesa que dentro de las 48 horas siguientes al enteramiento de esta providencia proceda a presentar disculpas disculpas por los excesos de la fuerza pública excesos de la fuerza pública en especial aquellos cometidos por los escuadrones móviles antidiscundios de la policía nacional durante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre de 2019 las cuales deberán difundirse en el mismo término por radio televisión y redes sociales esa es la orden disculpas por los excesos de la fuerza pública en especial aquellos cometidos por el mar y amplia difusión en el mismo término de 48 horas por radio televisión y redes sociales dentro del término para cumplir con la ola se emitió el siguiente comunicado para efecto de cumplir no para efecto de cumplir doy lectura completa al documento con ocasión de la sentencia de tutela STC 7641 del 22 de septiembre del 2020 con número de radicación 11001 2203 0020 19 02 52702 para que no haya dudas sobre la identificación de la providencia a la cual estábamos haciendo referencia de la sala de casación de la corte el ministerio de defensa se permite reiterar la opinión pública que el 11 de septiembre del 2020 el ministro de defensa en un acto espontáneo porque fue espontáneo nadie lo había ordenado sincero porque fue sincero transparente porque fue transparente y respetuoso ampliamente difundido porque fue amplísimamente difundido señaló que el ministro de defensa la policía nacional tiene perdón por cualquier violación de la ley cualquier violación o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución esa espontánea expresión de perdón se refiere a cualquier violación de la ley en cualquier tiempo en que hayan incurrido cualquiera de los miembros de la institución con lo cual se garantiza el respeto al debido proceso que asiste a cada uno de los miembros de la fuerza pública mal podría yo imaginarme ese día cuando se estaba pidiendo ese perdón amplio sin tiempo definido y con respeto debido a las garantías procesales que un día cualquiera con posterioridad la sala civil de la corte suprema de justicia en sede de tutela iba a ordenarme que lo hiciera hasta allá no daba mi imaginación de manera que lo que hice ese día primero fue espontáneo porque nadie me lo ordenó esa fue una decisión y algunos de los oficiales que estaban conmigo ese día lo saben fue una decisión que tomé de manera autónoma en el entendido de que mi conciencia señalaba que había que actuar de esa manera en virtud del malestar y de la ira y de la indignación que el bil la pérdida de vida del señor Rodríguez generó en el país en aquella oportunidad esa espontánea expresión de perdón va también acompañada de la siguiente manifestación corresponderá a las autoridades judiciales y disciplinarias competentes determinar las responsabilidades en cada caso individual y por haber dicho esto se me dice hoy aquí que yo estoy pisoteando la constitución nacional ¿pisotear la constitución nacional respetar la independencia de los poderes? ¿pisotear la constitución nacional respetar lo que son las competencias propias de las autoridades disciplinales y penales? ¿pisotear la constitución nacional acudir a lo que es fundamental en materia de orden jurídico que es la responsabilidad individual porque aquí lo que se determina es la responsabilidad individual una vez se analizan las circunstancias de modo tiempo y lugar entonces por respetar la constitución se me dice que las estoy pisoteando cosa de la modernidad y finalmente ¿qué dice? el gobierno nacional y el ministerio de defensa han prestado y seguirán prestando todo su apoyo a estas autoridades y están atentos a los resultados de las investigaciones que se encuentran en curso lo que se señala entonces es la decisión del gobierno de continuar contribuyendo al buen adelantamiento de las investigaciones y por supuesto lo que corresponde institucionalmente que es estar atento a qué debe hacerse una vez esas decisiones se tomen ¿por quién? pues por las autoridades competentes esto es lo que aquí se ha llamado desacato pero hay las siguientes circunstancias aquí ya se dio el tema por definido y resulta que el tema no lo ha definido la autoridad competente resulta que uno de los accionantes según entiendo se dirigió a la Corte Suprema de Justicia Sala Civil y que hizo la Sala Civil como le correspondía le dio traslado al juez de primera instancia es decir el Tribunal Superior de Bogotá aquí me han dicho es que usted desacató es que usted violó la Constitución es que usted estaba desconociendo la independencia de los poderes es que usted es un indigno y resulta que aquí después de abrazar la independencia de los poderes como valor teórico que no se ejerce en la práctica varios magistrados ya tomaron la decisión pero los magistrados que están aquí sentados es muy importante que le quede claro al país que aquí lo que hay es un asunto que tiene que ser resuelto por la autoridad competente que en este caso es el Tribunal Superior de Bogotá Tribunal de primera instancia rechazó la acción de tutela porque consideró que no había pruebas de lo que se estaba afirmando en la acción de tutela y en segundo lugar por cuanto no se había acudido a otros mecanismos existentes antes de acudir a la tutela en virtud de la subsidiariedad del mecanismo que a buena hora llevamos a la constitución del 91 eso es lo que hay con el punto corte resumen de este aspecto primero la providencia contiene varias órdenes que se están cumpliendo contiene varias órdenes para el ministerio de defensa que se cumpliera contiene órdenes para el presidente de la república que va en proceso de cumplimiento dentro de los términos señalados en la propia providencia contiene órdenes para el legislativo ustedes dirán si están cumpliendo o no ese no es mi tema contiene órdenes para organismos de control es decir estamos frente a una decisión que lleva a que se le impartan órdenes a todos los poderes y con respecto al asunto de gran controversia que es si yo pedí perdón o no si lo pedí fue producto de lo más profundo de mi conciencia fue espontáneo nadie me lo ordenó lo hice convencido de que tenía que hacerlo a la luz de las circunstancias que estábamos viviendo y padeciendo ese día lo hice de manera atemporal y sin mencionar nombres porque no me corresponde a mí ni absolver ni condenar a nadie y lo hice respetando el debido proceso y en lo que tiene que ver con el asunto del ESMAD que hace parte de la orden posterior imposible de imaginar por mí aquel día la manera como el perdón se presentó incluye también a los miembros del ESMAD por cuánto se refiere a cualquier miembro de la institución ¿cuál institución? la policía y que le quede claro a los peroneros aquí ninguna autoridad decidió la autoridad en manos del tribunal superior de la computadora está de manera que mal se puede señalar como se ha señalado aquí reiteradamente que yo desacató y además no se puede decir que la sentencia se desacató cuando les acabo de mostrar cómo se está cumpliendo en cuanto dice relación a las distintas órdenes emanadas de esa providencia de la sala civil de la Corte Suprema de Justicia se ha dicho aquí que esa cosa del perdón que es la juzgadita terminología que se utiliza ahí en los debates parlamentarios pero ¿por qué insisto? y en general marcas este estilo porque insisto ¿por qué insisto en el carácter espontáneo de esa manifestación? porque así fue quienes conocemos bien por razón de nuestra formación profesional y de nuestro ejercicio en el pasado del valor filosófico del perdón sabemos que en su contenido original se refiere a relaciones entre seres humanos que permiten el establecimiento de un nuevo tipo de conexión entre uno y otro y que abre la puerta a que una manifestación de perdón y de reconciliación lleve a que se olvide lo inolvidable o se perdone lo pero pero también lo hice con plena conciencia de que cuando habla un hombre del estado como en qué caso hoy por cuanto soy ministro de la defensa nacional esa manifestación de perdón tiene que convertirse en justicia porque en cuanto dice relación con el estado el afectado no recibirá las satisfacciones correspondientes sino en la medida en que la justicia obre o opere y decida pero cuando se abuse cuando se dirige ese sentimiento a un asunto como este al cual estoy haciendo referencia lo primero que debe hacerse por cuanto tenemos la justicia de por medio es respetar respetar celosamente los principios y garantías fundamentales de la presunción de inocencia del debido proceso del derecho a la defensa y del derecho a la contradicción de la puerta y tengo que decirles que tuve muy en mente aquello cuando hice esa manifestación espontánea de perdón por cuanto esas garantías y esos derechos no son solamente para los soldados y los policías de Colombia que bien lo merecen esas garantías y esos derechos son para todos los ciudadanos colombianos esas garantías y esos derechos es lo que le permite a cualquier ciudadano colombiano a un representante en la cámara a un abogado a un senador a un médico a un odontólogo a un vendedor ambulante tener fuera cuál es el marco de su propia seguridad en materia de procedimientos para que la justicia finalmente después de analizar las circunstancias de modo tiempo y lugar digan si su conducta fue dentro del marco de la ley o desconoció o violó ese marco por eso lo hice así ¿qué le espera? por supuesto naturalmente yo soy respetuoso de la independencia de los poderes de lo que diga el Tribunal Superior de Bogotá pero quería decirle hoy a los colombianos y aprovecho para tratarlo en detalle con ustedes cuál fue la razón de hacer ese papel ¿o es que un perdón espontáneo es menos que un perdón obligado? ¿o es que un perdón espontáneo es menos de un perdón que obliga a un funcionario de una altísima corte que merece todo el respeto? ¿o es que un perdón espontáneo anticipadamente en general no tiene un valor inmenso desde el punto de vista del visaje que transmite un gobierno y que transmite un Estado? sobre eso hay los primeras por supuesto yo lo respeto pero les recuerdo que la orden fue pedir disculpas por los excesos y yo pedí perdón por cualquier relación los excesos son solamente una forma de violación pero los excesos ni siquiera son un tipo penal definido ha ido teniendo aceptación desde el punto de vista jurisprudencial o doctrinal pero el tipo penal como tal no existe los tipos penales que existen para referirse a esas conductas son otros de manera que el perdón que se tenía fue mucho más amplio mucho más comprensivo perdóneme reiterarlo si quiero y lo dejo con una pregunta porque yo sé que esto es un debate no faltaría más que no y que bueno que es un debate y que bueno que es un debate constitucional este es un régimen democrático pero repito la pregunta un perdón espontáneo vale menos y un perdón obligado un perdón espontáneo vale menos que un perdón obligado que ni siquiera era posible anticipar que iba a tener lugar en esa expresión de perdón está contemplado todo lo que posteriormente pide la sala civil de la corte suprema de justicia le repito incluyendo los miembros del ESMAD lo que se refiere a cualquier violacional ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incluido un miembro de la institución lo cual comprende a los integrantes del ESMAD eso en cuanto a la sentencia es uno de los aspectos que fue más tratada en las intervenciones yo tengo una pregunta presidente si usted me lo permite yo tenía entendido yo tenía entendido que esto de los debates y de la moción de censura tenían una temática definida en la proposición presentada por los quienes la proposieron pero se han tratado temas yo estoy dispuesto a tratarlos pero se han tratado temas que van mucho más allá de lo que es el contenido del documento me atengo me atengo pero si tengo que tratar de hacer los temas aquí se ha hablado del tema de los soldados americanos aquí se ha hablado del tema quiero que me digan como de vos el presidente se le dio amplitud y usted tiene la libertad de la manera de la manera como fueron tratados no no voy a resumirlos no voy a no voy a calificar los mejor pero aquí varias personas dijeron mentiroso violador de la ley entiendo los debates parlamentarios no sé yo los prefiero de otra manera naturalmente pero bueno sé que muchas veces así se tratan las cosas el tema de la misión de soldados americanos que vino a Colombia para efecto de cooperar en desarrollo de los acuerdos binacionales en materia de cooperación y asesoría entre los Estados Unidos y Colombia aquí se ha dicho es que usted violó la soberanía es que usted violó la soberanía porque usted permitió la presencia y estadía en Colombia de esos soldados americanos y eso no lo permite la constitución usted es un violador de la constitución varias veces me dijeron violador de la constitución cuando yo lo lo que hago es apegarme a la constitución como se los he demostrado en el tema de la sentencia de la sala civil del tema de la justicia ¿cómo es lo de los soldados americanos? en primer lugar la cooperación binacional en materia de seguridad y defensa con los Estados Unidos tiene una larguísima tradición larguísima tradición tiene una tradición que se remonta décadas atrás en la historia colombiana pero no solamente tiene una larguísima tradición en cuanto a su desarrollo sino que tiene una larguísima tradición en cuanto dice relación con la base legal que es el piso que permite su desarrollo para que se transforme en actividades concretas esa base legal tiene un fundamento internacional es decir parte de distintas convenciones de distintos tratados binacionales uno regionales otros multilaterales otros que ha firmado Colombia en distintos aspectos los más relevantes para este caso lucha contra el problema mundial de la droga y lucha contra la delincuencia transnacional organizada en los textos de esos convenios o convenciones internacionales se destaca que quien suscribe esos instrumentos multilaterales para hablar solamente de estos adquiere de manera inmediata la obligación de cooperar 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 para efecto de garantizar el cumplimiento de los fines contemplados en los distintos mecanismos e instrumentos internacionales pero tiene además base legal en convenios binacionales en tratados binacionales y en acuerdos binacionales que no llegan a adquirir el carácter de convenio o tratado pero que resultan humilantes para las partes que lo suscriben ustedes saben que en materia de derecho internacional público las formalidades han evolucionado bastante sin que se pierdan la fórmula según la cual debe de todas maneras quedar la trazabilidad respecto de lo que es la voluntad de las naciones que se comprometen en determinado sentido pero además tiene piso en la constitución nacional si alguna característica entre otras tiene la constitución del 91 es la internacionalización que es un aspecto que no se trata casi nunca cuando se analiza la constitución del 91 pero que fue de la esencia de la manera como diseñamos y consagramos determinadas normas en virtud de la evolución del mundo de aquellos años que naturalmente hoy tienen características de mayor aceleración y adicionalmente tiene piso en la costumbre llevamos años haciendo y esa cooperación ha sido buena para el país y adicionalmente esa cooperación se desarrolla dentro de los límites propios consagrados en la constitución nacional y los convenios internacionales es decir que cuando se habla de esa misión de cooperación no estamos hablando de tránsito de tropas que es lo que señalan algunos y el debate es bienvenido no faltaría más que no pero no es tránsito de tropas sino un asunto que tiene que ver con la cooperación en materia de seguridad y defensa entre Colombia y los Estados Unidos aquí se dijo que eso necesita la aprobación del Senado los asuntos relacionados con la cooperación dinacional y voy a referirme solamente a materia de seguridad y defensa no han requerido la aprobación del Senado nunca pueden ustedes mirar lo que es la historia del Senado y no encontrarán una sola votación del Senado para autorizar un asunto de cooperación ya suficientemente rellado entre los Estados Unidos y Europa si se requiere repito para el tránsito de tropas pero que es el tránsito de tropas ¿qué es el tránsito de tropas? Colombia sigue conservando hoy la vieja concepción del tránsito de tropas que dio lugar a la consagración de esta figura en la constitución de 1821 ¿eso qué quiere decir? lo que quiere decir es que esa figura se consagró para efecto de garantizar la neutralidad del Estado colombiano cuando quiera que una nación en conflicto médico por otra deseaba pasar por el territorio colombiano y para ese efecto pedía autorización del gobierno colombiano y como estaban totalmente implicadas en las dos realidades neutralidad y consenso nacional se dijo hombre si esto es así eso no lo puede hacer solamente el Ejecutivo requiere la autorización del Senado de la República y eso no ha cambiado y cuando discutimos la constitución del 91 cuando discutimos la carta como rige este tema no fue materia de tratamiento así que la doctrina y jurisprudencia imperante en Colombia en cuanto dice relación con el tránsito de tropas se aplica exacto pasa de tropas de una nación que está en conflicto con otra y que requiere en el caso colombiano la autorización del Senado como ese no es el caso pues no se ha pedido la autorización del Senado eso es lo que sucede pero además inicialmente se dijo es que esos americanos van a participar en operaciones no han participado en operaciones ni participarán en operaciones las operaciones las hace toda la fuerza pública colombiana el ejército nacional la armada nacional y la fuerza aérea colombiana eso es lo que pasa con este grupo de soldados americanos que ha dado lugar a un gran debate en la próxima semana hay un debate de noción de censura que me hacen también por esta razón callar con iré allá voy a ir hay muchas otras cosas que pudiera decir en relación con este punto pero prefiero reservármelas para el debate de la próxima semana que yo espero que sea muy ilustrativo para los colombianos ¿qué más se ha dicho? aquí me recibieron con varias afirmaciones deriva autoritaria ya me refería a eso dictadura civil ya me refería a eso quiere debilitar la división de poderes dicen no ha asumido responsabilidad para evitar abusos no ha asumido responsabilidad para evitar abusos ¿cuál es la política del gobierno nacional? y lo he dicho reiteradamente lo digo en todos los escenarios no desaprovecho oportunidad para hacerlo lo reitero en centros académicos cada vez que tengo un espacio en un medio de comunicación lo escribo así porque es muy importante que entre todos contribuyamos al fortalecimiento de la institucionalidad colombiana ¿cuál es la política del gobierno en esta materia? apoyo total a la fuerza pública colombiana apoyo sin dudas apoyo sin vacilaciones apoyo sin esguinces por ahí en alguna parte del documento dice que es un apoyo velado a la fuerza pública no señor yo no le doy un apoyo velado a la fuerza pública el apoyo mío a la fuerza pública es claro es de frente es contundente no admite dudas pero además de eso ¿cuál es la política del gobierno nacional cera tolerancia con cualquier violación a la ley de desconocimiento de los reglamentos por uno cualquiera de sus miembros con el respeto social del debido proceso y yo insisto mucho en el respeto del debido proceso porque me parece una pésima práctica una práctica esa sí desinstitucionalizadora andar condenando a todo el mundo sin fórmula de juicio aquí parece que se estuviera abriendo camino una nueva inquisición de este sitio según la cual todo el mundo se siente autorizado para condenar a los demás ¿cuántas condenas no se hacen permanentemente cuando ni siquiera hay investigaciones construidas por parte de las autoridades de manera que esa política respeta fielmente el debido proceso y la presunción de inocencia y todas las garantías que existen? ¿no ha asumido responsabilidad para evitar abusos? ¿cómo así que no ha asumido la responsabilidad para evitar abusos? si es que mi comportamiento está regal a mí me obliga la constitución la ley los protocolos los mecanismos internos de la fuerza pública y mi deber es estar permanentemente atento a que esos mecanismos se cumplan a que se fortalezcan a que se miren a que se revisen a que se mejoren a que cada vez haya mayores y mejores herramientas al interior de la fuerza pública para efecto de que estos cumplan no solamente con la misionalidad que tienen sino con el respeto a la constitución la ley y dichos reglamentos permanentemente lo digo y los generales y oficiales que están hoy acompañándome lo saben que la fuente de la legitimidad de la fuerza pública es su transparencia y la transparencia se deriva del más celoso respeto a las normas vigentes que rigen por supuesto lo que es el funcionamiento institucional como que no lo he hecho como que no estoy en esa prédica permanente como que no cumplo con las obligaciones quienes pueden decirlo con toda certeza porque me ven a actuar diariamente son los miembros de la fuerza pública y ellos si saben que es lo que hago como lo hago por que lo hago por que lo digo cual es la razón que me lleva a repetirlo porque es lo que me inspira es la certeza de que al país le conviene y necesita el fortalecimiento de las instituciones y mucho más la fuerza pública porque la fuerza pública es el pilar de la soberanía el pilar de la integridad el pilar de la convivencia ciudadana y por supuesto el pilar del régimen democrático y no son pocas las normas y no son pocas las reglas y no son pocos los procedimientos y no son pocos los señalamientos y no son pocas las culpas y no son pocos los mecanismos existentes para avanzar en esas investigaciones internas pueden mirar en relación con este punto todas las evidencias que resulte necesariamente mirar porque corresponde a la más estricta verdad y voy al smart en primer lugar como lo he dicho tantas veces el smart como grupo antidisturbios no es un invento colombiano son muchos los países del mundo que tienen grupo antidisturbios son muchos los países del mundo que integraron los grupos antidisturbios para efecto de hacerle frente a determinadas características de las manifestaciones públicas son muchos los países que decidieron acoger las normas y los reglamentos internacionales en materia de uso de armas menos letales armas menos letales con lo cual el mundo entero ha aceptado que no se elimina en un ciento por ciento el riesgo de letalidad de las armas que han sido aprobadas internacionalmente y la comunidad internacional frente a los hechos ha sido tan clara y tan cuidadosa que ha señalado específicamente cuáles son las armas menos letales los mecanismos los objetos menos letales que pueden ser usados por las fuerzas públicas no por la fuerza pública colombiana sino por las fuerzas públicas de distintos países en casos de disturbios en casos de alteración del orden público pero además el ESMAD nació en Colombia precisamente siguiendo esas experiencias internacionales y esos protocolos universales para crear ese cuerpo de reacción que le eliminara al policía de servicio tener que hacerle frente no a manifestaciones pacíficas porque las manifestaciones pacíficas no se enfrentan las manifestaciones pacíficas se acompañan y se garantizan pero para evitarle al policía de servicio tener que correr los riesgos de enfrentarse a una turba que empieza a lanzar piedra que empieza a lanzar elementos que eventualmente empieza a disparar única y exclusivamente como un arma de dotación se avanzó entonces en ese grupo de antidisturbios con un elemento de precaución con un elemento de garantía para la ciudadanía que tiene derecho a que haya orden en su respectivo territorio y acudo en este momento al concepto de orden público que no se hizo en las intervenciones el orden público no existe y resulta que el orden público va de la mano de la dignidad humana y va de la mano del respeto a los derechos humanos y para efecto de garantizar el orden público es que las constituciones de los países democráticos han tomado las decisiones y han adoptado los principios que están consagrados en muchos de esos textos el ESMAR hay que cuidarlo el ESMAR hay que defenderlo el ESMAR hay que fortalecerlo y naturalmente si uno cualquiera de sus miembros viola la ley desconoce el reglamento hace caso omiso del protocolo tiene que ser sometido a los procedimientos existentes para efecto de que se analicen las circunstancias de modo tiempo de su lugar y la autoridad competente tome la determinación que corresponde a mi también me dolió mucho la muerte de Dilan aquí nadie es propietario exclusivo del dolor respecto de la muerte de un colombiano la muerte de Dilan nos dolió a todos la muerte de Dilan fue una tragedia ese muchacho no debió haber encontrado la muerte en esas circunstancias me dolió lo que sintió su familia me dolió lo que sintieron sus amigos me dolió ver todo lo que se generó a raíz de su memoria porque francamente es muy doloroso ver como muere un joven colombiano pero ese dolor de ninguna manera podía llevar a nadie a calificar como homicidio la conducta del hombre de Dilan medicina de Dilan ese día cometió un error después de la metróxica avanzó en la tipificación de la conducta que no le correspondía y pese a ese sentimiento de dolor y de congoja lo institucional lo que manda la constitución lo que reclama la ley es que la autoridad competente avance en la investigación que se está haciendo a fin de que de ellas se deniven las responsabilidades que puedan existir y vuelvo en este punto a reiterar que tenemos que cuidar muy celosamente el debido proceso y la presunción de inocencia yo les confieso que veo con inmensa preocupación como va creciendo esa tendencia desinstitucionalizadora a ir tomando decisiones que no le corresponde tomar o a una persona o a una institución solamente con el propósito de señalar de crear realidades que al final pueden resultar no ciertas pero que tienen que ser la consecuencia de un proceso con el cumplimiento de todas las normas y de todas las formas prescritas a efecto de que quien tenga la competencia tome la determinación correspondiente en la perspectiva de las normas